El cine clásico en la SER sucedió una noche. Esta música, perteneciente a la banda sonora del Loco del Pelo Rojo, Abre sucedió una noche. Y lo hace porque su compositor, el húngaro Miklo Rotsa, va a ser hoy uno de los protagonistas de nuestro espacio. Así es, este lunes 27 de julio se cumplen 25 años de su fallecimiento. Y nosotros vamos a recordarle a él y a su música. A Miklo Rotsa se le recuerda sobre todo por sus bandas sonoras para películas épicas y de corto histórico. Incluso él mismo, cuando le preguntaban por sus trabajos favoritos, destacaba tres de ese género. Me gusta Quo Vadis, obviamente también Ben-Hur y la tercera quizá el Cid. Sin embargo, Rotsa fue mucho más que un especialista en fanfarrías. Se trata de uno de los compositores más sensibles, elegantes y trascendentes de la historia de la música de cine, capaz de brillar en todos los géneros. Voy a partirte en doce pedazos y a servirte como comida al jurado, con que ve preparándote para ello. Buenas noches, Pocholín. Buenas noches. Comedias como La costilla de Adán, películas de cine negro como Perdición, Forajidos o La jungla de asfalto. Es un golpe único en el mundo, lo le reís en los periódicos. Cintas de aventuras, obélicas, melodramas como El loco del pelo rojo sobre la vida del pintor Van Gogh. Mi colorido tiene una fuerza que nunca había tenido antes. Produce sensación de vida y de potencia. También tenía buena mano para el drama psicológico, como demostró en Recuerda de Alfred Hitchcock, oponiendo fondo musical al amargo retrato del alcoholismo que Billy Wilder hizo en Días sin huella. Señor Birnan, ¿por qué no deja la bebida una temporada? Nadie entiende que necesito saber que está cerca, que puedo cogerla si la necesito, no puedo cortar completamente. Eso es un infierno, es lo que te vuelve loco. Mi cloth Rosa nació en Budapest en 1907 y lo de la música le venía de familia, ya que era hijo de una conocida pianista. Enseguida se reveló como niño prodigio. A los 5 años ya tocaba el violín y a los 8 dirigía una orquesta infantil disfrazado de Mozart. Dime una cosa, ¿qué escuela te gustaría seguir? Quiero ser creador de cosas que impresionen, que hagan decir a la gente, tiene profundidad y calura. Con 24 años ya era un prestigioso músico de cámara en París, pero sería en Inglaterra donde entraría en contacto con la música de cine, gracias a dos compatriotas suyos, los hermanos Corda, que en 1937 le ofrecieron la oportunidad de componer su primera banda sonora, la Condesa Alexandra. Con los hermanos Corda trabajarían varias películas exóticas y de aventuras como Las Cuatro Plumas. Durante el rodaje de una de ellas estalló la Segunda Guerra Mundial y todo el equipo, incluyendo al músico, se trasladó a Hollywood para terminarla. Libre, libre después de dos mil años. Hace dos mil años el rey Salomón, dueño de todos los genios, vencerró en aquella botella. La película era El ladrón de Bagdad y aquel trabajo marcó su entrada en el cine americano. En Hollywood, Miklo Rotsa creó un estilo propio que sería muy imitado. Marca de la casa eran sus explosivas cuerdas y el uso de leitmotivs para los personajes. Sus partituras destacaban siempre por su poder melódico y cromático. Lo que busco son armonías, armonías de color puro, deliberadamente compuestas y cuidadosamente calculadas. Los directores le tenían en gran estima porque el húngaro siempre les ofrecía la partitura que ellos deseaban, como recuerda el compositor Don Davies. Miklos Rotsa era muy astuto ya que adivinaba lo que los directores querían comunicar en una escena de forma que podía comunicarlo con ellos y no contra ellos. Fue también un innovador que contribuyó decisivamente al desarrollo de la música de cine. Rotsa se había licenciado en musicología y le gustaba investigar antes de componer sus partituras. ¿Tienes vista certera? ¿Dónde la has adquirido? En el circo de Roma. Por ejemplo, para escribir la música de Cuobadis se trasladó a Roma para estudiar textos y bajorrelieves, a fin de construir instrumentos similares a los de la época con los que grabar la partitura. Sí, ahora lo has tocado tal como lo compuse. Anda, vuelve a empezar. En el caso de Ben-Hur, dedicó un año entero a la investigación, como contaba el compositor Elia Esmiral. No sabemos cómo sonaba la música romana. No tenemos idea y no hay documentos, pero sí sabemos algo de cómo sonaba la música griega. Rotsa investigó y averiguó que la cultura romana se inspiró mucho en la griega y, en consecuencia, pensó que la música también. Me parece muy interesante. Una investigación concienzuda. ¿Quién hace eso hoy en día? Dedicó todo un año para investigar y prepararlo todo. Eso es algo grande. También viajó a España para documentarse para otro de sus trabajos más conocidos. Serín los caballeros por amor del criador. Yo soy Roy Díaz, el Cid de Vivar Campeador. Rodsa pasó muchas horas en las bibliotecas de los monasterios de Montserrat y el Escorial, o charlando con el historiador Ramón Menéndez Tiral, la mayor autoridad en el cantar del Mío Cid, que también le descubrió las cánticas de Alfonso X el Sabio, de las cuales Rodsa tomó varias ideas musicales, mezclando su habitual estilo sinfónico con la música medieval cristiana y la morisco oriental. Las sedas moriscas le van bien a la armadura cristiana. Empiezo a tener algo de moro. Otra de sus innovaciones fue la utilización para las bandas sonoras de Díaz sin huella, y recuerda de uno de los primeros instrumentos electrónicos de la música de cine, el Ceremín, que producía un sonido mareante y fantasmal, ideal para expresar, por ejemplo, la amnesia que sufría Gregory Peck en Recuerda y el mundo surrealista de los sueños. Parecía como una casa de juego, pero no tenía paredes, solo muchas cortinas llenas de ojos pintados. Un hombre se paseaba con unas enormes tijeras y cortaba las cortinas por la mitad. Luego apareció una chica muy ligera de ropa y se dedicó a dar vueltas por la habitación besando a todo el mundo. Gracias a Recuerda, Rotsa ganó su primer Oscar en 1945. Dos años después conseguiría el segundo por la película Doble Vida, y el tercero llegaría en 1959 con una de sus obras cumbre, Ben-Ur. Os doy la bienvenida a estos juegos en nombre de vuestro emperador, el divino Tiberio, y nos honramos al dedicarnos a su gloria y también a la gloria de Roma. De la cual todos formáis parte. El género épico e histórico fue el que más fama le dio al compositor. En 1951, con Cuo Vadis, sentó las bases de lo que sería el estilo musical de estas películas. La historia juzgará mi canto. Tendrá bastante grandeza para esta ocasión. Se apodera de mí el temor de que no sea lo bastante grande. Tú serás digno del espectáculo como el espectáculo es digno de ti. Coros que simbolizan la fe religiosa, melodías románticas para los momentos íntimos, y un sinfonismo marcado por el aire marcial y el poderoso sonido de las trompetas, que representan la grandeza de Roma. Dioses de Roma, poderosos, eternos, bajo cuyos auspicios Roma domina el mundo. Oídnos, oídnos. Otras obras destacadas de esta vertiente musical de Miklo Rotsa fueron El Cid, Ivanhoe, Sodoma y Gomorra o Rey de Reyes, la primera gran superproducción sobre la vida de Jesucristo. Amad a vuestros enemigos y rezad por los que os persigan y calumnien. El día del perdón ha llegado. A partir de los años 70 su trabajo comenzó a espaciarse cada vez más, pero no por ello perdió calidad. De sus últimos años destacan partituras como las del Ojo de la Aguja, Los Pasajeros del Tiempo o Fedora, su última gran banda sonora para su amigo Billy Wilder, uno de sus directores más habituales. Todo el mundo sabe que Fedora se ha retirado de la pantalla. 41 películas, ¿no cree que es suficiente? Miklo Rotsa se retiró del cine poco después, en 1982, y no con 41 películas a sus espaldas, sino con casi 150. Fue una enfermedad cardíaca lo que le hizo abandonar la música de cine. Lo que no dejó nunca fue su obra de concierto, algo que mantuvo durante toda su vida paralelamente a su carrera cinematográfica, y que nos ha dejado numerosas sinfonías, conciertos y obras de cámara. Su legado en el cine continuó con John Williams, Jerry Goldsmith o Basil Poliduris, compositores que se confesaban seguidores de sus enseñanzas. Miklo Rotsa murió el 27 de julio de 1995, a los 88 años, y de él solo cabe decir una cosa. Hizo un buen trabajo a lo largo de su carrera. ¡Suscríbete al canal! El cine clásico en la SER Sucedió una noche ¡Suscríbete al canal! Esta canción pertenece a la película Una monja de cuidado, aquella de Goopy Goldberg y las monjitas del convento, y nos mete de lleno en el tema de nuestro siguiente reportaje. Como ya os hemos contado, esta semana se ha estrenado Que Suene la Música, una película británica protagonizada por Christine Scott Thomas, en la que un grupo de esposas de militares forma un coro, y eso nos ha animado a revisar nuestra biblioteca para ver otras películas que giran en torno a eso, a un coro. Hay unas cuantas, ya veréis. Vamos a empezar con intervalos. La tónica. Una quinta arriba. Una tercera menor abajo. Una cuarta justa arriba. Vale que su música no es muy popular hoy en día. Pues, si soy sincera, no me gusta el tipo de música que hacéis. No tiene ritmo. Realmente no sabes de qué estás hablando. No. A ver, Contralto. No. Es cierto, la música vocal interpretada de manera coordinada es de una gran belleza y merece la pena darle una oportunidad. Todo comienza con escuchar. Y a veces, con la ayuda del cine, esa música se puede convertir incluso en superventas, como ocurrió con la banda sonora de Los chicos del coro. Christophe Barretier, director de la película. Lo que me ha sorprendido mucho más que el éxito de la película fue también el éxito tremendo de la banda sonora en Francia porque casi un millón de CDs se han vendido y para mí era una sorpresa porque, claro que toda la gente nos ha dicho, pero este tipo de música nunca podría funcionar en Francia. Hablar de un subgénero cinematográfico sería demasiado, pero hay muchas películas que giran en torno a un coro. Y ahora las noticias. Se han incorporado al coro de la iglesia unos recursos con mucho talento de nuestra penitenciaría estatal. Esperemos que no tengamos un caso de fuga por el coro. La mayoría de ellas cuentan historias de redención y superación. No tiene ni las ganas ni la disciplina que exigimos. Y no sabe ni cuándo ni dónde respirar. Gracias al duro trabajo en los ensayos y a su relación con los otros miembros del coro, los protagonistas encuentran la paz y la realización personal. No nos importa ganar o perder, no lo hacemos por eso. ¿Y por qué lo hacéis entonces? Cuando te molestes en venir a vernos y veas las caras de Mario ni los demás. Hazme esa pregunta. En las películas de coros hay rivalidad. Soy el líder de este coro. Lo seré aún durante un año. Y desde luego no pienso cantar a dúo con un novato. Rivalidad entre los coristas o incluso entre los propios coros. ¿Qué cantaremos? El Mesías. Solo con algo así superaremos al coro de Viena. Demostremos al mundo quién manda. Por eso casi siempre hay un concurso que ganar. Señoras y señores, bienvenidos a la octava edición del Festival Internacional de Coros. Y como toda historia centrada en un grupo humano, las películas de coros dan pie a muchos temas. No os importará si le pregunto qué ha pasado exactamente. ¿Te has acostado con alguien del coro? El sexo, los prejuicios... Lo último que necesitamos es a otra mujer de vida alegre cantando en el coro. O los dramas personales. Sabía que me cambiaría la voz, pero no tan pronto. Nos pasa a todos. No querrás ser niño toda la vida. Podemos organizar las películas por el tipo de coro que nos muestran. Están las corales profesionales que interpretan música clásica y sacra. Hoy cantaremos Speminalium de Thalys, compuesto en 1570, un motete a 40 voces, arreglos antifonales para ocho sopranos, motivo de obertura clave de la A. Empezamos con el acorde mayor, así de sencillo. Dentro de esto son especialmente vistosos los coros de voces blancas o de niños. Música, canto, estar en un escenario vestido de marinero. No lo permitiré. Pero papá, estaría con los niños cantores de Viena. Éramos ocho niños en la prueba y solo admitían a dos. Y me eligieron a mí. En Casi Ángeles, una película de los años 60, nos contaba la historia de un chico al que admitían en los niños cantores de Viena. Un duro trabajo de formación que también veíamos en la más reciente El Coro. Te pondremos con los principiantes. Hay clases comunes por la mañana y por la tarde los ensayos de canto. Nadie llega tarde y todo el mundo se prepara. Esperamos que dediques como mínimo 10 horas a la semana a ensayar solo. Y por supuesto está también Los Chicos del Coro o la original de los años 40 en la que se basaba La Jaula de los Ruiseñores. En ambas, un profesor de música cambiaba la vida de los alumnos de un centro de reeducación gracias a la música. ¿Qué ponen el tuyo? A ver, María para soprano de Clemón Mathieu. Yo tengo carteto de cuerdas de Clemón Mathieu. Parece música. ¿Y tú qué sabes? No será Mosé. O tal vez claves secretas. A lo mejor no es vigilante. Sí, puede ser un espía disfrazado. No puede ser. Cuidado, viene cabeza huevo. En el otro extremo estarían Los Coros de Ancianos. Os he apuntado a un concurso de coros. ¿Tienes el nombre? Los pensionistas. Oh, no. Concedo al final para darle fuerza. Lo vimos, por ejemplo, en una canción para Marion, protagonizada por Vanessa Redgrave y Terence Stamp. O en el documental Corazones Rebeldes. Se anuncian como mayores portándose mal. Janet Hare es un coro de lo más atípico. La edad media es de 80 años y sus sentidas versiones de temas de AdCast, Radiohead, Jimi Hendrix y los Clash han causado sensación en todo el mundo. Hay películas que giran en torno a un simple coro de iglesia. Vamos a ver. Gloria en la tierra. Eso es. En Tierra de Ángeles, un famoso director de orquesta regresaba a su pueblo natal y acababa convertido en el responsable del coro local. Tenemos un coro aquí en el pueblo que se reúne todos los jueves en la iglesia. Todas las primaveras celebramos un gran concierto y usted sería la persona perfecta para... No, no, lo siento. Solo sería para ponernos a punto. Le estoy pidiendo su opinión nada más. No me será arrácano con eso. Pero si hablamos de coros de iglesia, los más cinematográficos son, sin duda, los de las congregaciones norteamericanas de gente de color. ¿Qué es eso de la explosión gospel? Oh, es un acontecimiento anual donde coros de todo el sudeste acuden a Columbus, Georgia, para competir por la mejor actuación de gospel. Y hay un premio de 10.000 dólares. Los hemos visto en películas como La mujer del predicador, Las chicas del coro o The Fighting Tentations. Me gustaría probar una nueva canción. Swing low, sweet chariot. Swing low, sweet chariot. Coming forth to carry me home. Swing low, sweet, sweet, sweet chariot. Swing low, sweet chariot. Coming forth to carry me home. Swing low, sweet, sweet, sweet chariot. Swing low, sweet, sweet, sweet chariot. En la película Una monja de cuidado, Goopy Goldberg era una cantante de Las Vegas que revolucionaba el coro de un convento de monjas. La gente le gusta ir al teatro y le gusta ir a los casinos. Sin embargo, no le gusta ir a la iglesia porque es un rollo. Y yo creo que eso podría cambiar. Podríamos llenar la iglesia. ¿A base de blasfemias? ¿No te des cuenta de que has corrompido a todo el coro? Hermana, podríamos darle a este lugar mucha marcha. Algo que, por cierto, ya había hecho unas décadas antes Sidney Poitier con las monjitas europeas de Los Lirios del Valle. Les voy a cantar una canción, una vieja canción de ambiente navideño. Y ustedes van a cantar conmigo, ¿de acuerdo? Solo tienen que decir Amen. Amen. Nietzsche, Amen. 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 Bien, vamos todas. Amen. 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 Sing it over. Y luego hay unos cuantos coros atípicos. Por ejemplo, este. Todos nosotros, la familia entera, tenemos que cantar en el festival. ¿Pretende hacerme creer que usted, el Capitán Von Trapp, va a cantar en un concierto? Sí, vea el programa. Dice los cantores de la familia Trapp. Y yo soy el cabeza de la familia de los Trapp. La familia Trapp al completo en sonrisas y lágrimas. También atípico era el coro que formaban Glenn Close y sus compañeras en Camino al Paraíso. Esta película contaba la historia de un grupo de mujeres prisioneras en un campo de concentración japonés durante la Segunda Guerra Mundial, que formaban un coro para poder aferrarse a la vida y recuperar al tiempo su dignidad humana. Tenemos que organizar la orquesta otra vez. Habrá que hacer un ensayo. En realidad, no era un coro, sino una orquesta vocal, en la que imitaban con sus voces el sonido de los instrumentos. En los últimos tiempos han tenido bastante éxito las películas de la saga Dándola Nota, sobre unas estudiantes universitarias que también forman su particular coro. Hola, ¿te interesa nuestro grupo de canto a capela? Oh, vaya, esto vuelve a estar de moda. Sí, es total. Cantamos versiones, pero sin usar ningún instrumento. Todo sale de nuestras bocas. Por cierto, que en esta película nos hacían saber que también en la música vocal, la igualdad de género es una lucha a reivindicar. Las velas harán historia esta noche al convertirse en el primer grupo enteramente de chicas que llega a la final del campeonato. Exacto, John. ¿Por qué les cuesta tanto a los grupos de chicas romper esa barrera del canto a capela? Verás, Gail, normalmente las chicas no llegan a las notas más graves que redondean un arreglo y que emocionan a los jueces, y eso las perjudica cuando compiten. A las mujeres se les da casi tan bien cantar como conducir. De eso nada, y ahí están, para demostrarlo, las protagonistas de Que suene la música, la película que se estrena ahora y en la que el coro está formado por esposas de militares. He was a famous trumpet man from El Chicago Way. He had a boogie style that no one else could play. He was the top man at his craft. But then the number came up and he was gone with the draft. He's in the army now, army now on Reveille. Reveille. He's the boogie woogie bugle boy of Company V. Oh, you can't hurry, love. No, you'll just have to wait. She said love don't come easy. It's a game of give and take. Now break. Come on, launch. Awww, hey! ¡Suscríbete al canal!